Hola, mi nombre es Carolina y pertenezco al Departamento de Imágenes Médicas del Hospital Metropolitano. Para evitar perder o reagendar su cita, es necesario que llegue 30 minutos antes, esto para realizar el trámite de admisión, de pago y prepararlo para el estudio. Para algunos estudios se requieren dos tipos de ayuno. El ayuno de sólidos es en el cual no se puede consumir ningún tipo de alimento, como por ejemplo chicles, caldos, sopas, esto no se debe de ingerir 6 horas previas al estudio. Y el ayuno total, donde el paciente no puede consumir ni sólidos ni líquidos, esto incluyendo el agua. Algunas recomendaciones para su seguridad son no exceder el tiempo máximo de ayuno y si usted está tomando algún medicamento debe de consultar a su médico tratante. Por último, le invitamos a revisar el pdf que se le envía al confirmar su cita. Muchas gracias por su atención, los esperamos en todas nuestras sedes. En el Hospital Metropolitano, su bienestar es mi compromiso. Gracias. 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 Gracias.